Buenos días, Tim Grifasi Español. Buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días. Qué contentos estáis, os veo muy contentos. Pues, Carlos, nunca nos reunimos, aquí estamos todos. Hola, Elena y Llanche. Es que siempre estamos cada uno por nuestro lado tan ocupados que nunca tenemos ese momentito para estar juntos aquí como hoy. La culpa es de los clientes. Pues, tenéis que dejarlos un poquito en paz, que de vez en cuando tenemos que estar aquí donteando, saludar, aperitivando, haciendo algo. No, pues, nada, lo hacemos ahora porque, porque vamos a decir a todos esos clientes que nos quieren mucho, que no nos dejan nunca ni cinco minutos para nosotros, que mañana, mañana, según el día que estamos grabando, que es el 19, o sea, el día 20, que supongo que estás viendo este vídeo el día 20, porque hemos decidido de publicarlo el día 20, vamos a tener un directo, un directo con todo el público, nuestro del Tim Grifasi, de Aurelio Mejía, porque vamos a estar todos ahí juntos a charlar, a contestar a vuestras preguntas y lo podéis hacer a través directamente de Zoom o directamente por YouTube. Va a ser un directo. Entonces, en la descripción de este vídeo y también en la descripción de la foto de portada que hemos publicado ya ayer, si estás viendo el vídeo el día 20, tenéis todo. Tenéis los enlaces, tenéis todo. Vale, importantísimo. Mañana, mañana 20 de abril, jueves, a las 9 de la mañana, hora de Colombia, 16, o sea, 4 de la tarde, hora de España. Directo YouTube, directo Zoom. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos van a hacer unas preguntas? Y muchos clientes son muy malos porque nos van a meter un poquito en dificultad con las preguntas. Vamos un poquito a entrenarnos con preguntas. Bueno, vosotros, una pregunta a mí y luego yo a vosotros, vamos a que salga. Una pregunta. Yo, Calo. Dime. ¿Por qué no entras en hipnosis regresiva? Ya me la han hecho, esta pregunta. Me la han hecho en un comentario. Justo ayer publiqué una foto y me la han hecho tú. Porque, según tú, esotéricamente, ¿cuál es la causa? Y yo le he dicho, supongo, 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 que la causa es porque, como necesito, por el trabajo que hago, tenerme distante a nivel emocional, a nivel energético, de las entidades, de todo lo que es el ambiente hipnótico, pues no entro, no siento, no veo. Yo simplemente utilizo mi parte racional para analizar lo que está pasando, frío, como un reptil, frío. Bueno, también me preguntan cosas más raras, como, Calo, ¿estás casado? Calo, ¿tienes hijos? ¿Te han abducido? No, no he dicho eso. Ah, porque... Ah, la pregunta que tú me haces a mí. Ya. Yo supongo que sí. Como a todo el mundo. Sí, sí. Seguramente. Bueno, abducido, hay que ver. Aunque en otras existencias, ¿no? No sabemos. No, sabes que eso de abducido, todavía la abducción tiene... Este nombre lleva un significado muy pesado. O sea, viene desde tiempo atrás, cuando era algo súper negativo. Realmente, sí, puede ser algo negativo cuando es una interferencia. Pero cuando es una interacción, eso no es negativo. O cuando es una interferencia por nosotros, porque nosotros interferimos a los extraterrestres, porque también puede serlo, y la gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe, puede ser negativo, pero para ellos. Abducido, seguramente. Porque así funciona todo. Seguramente. Abducido sea con conexiones, de alguna manera. A veces la he podido sufrir, a veces no, lo contrario. Eso hay que analizarlo. Pero lo importante de tener esta conciencia es saberlo. El saberlo te libera de todo. Porque lo manejas, lo dominas, al final. Bueno, Elena, una a tú y luego empiezo a ir a hacer preguntas. Dime, Elena. Pregunta. Vamos. ¿Qué sientes cuando saltas del avión? Tengo interés. No es muy esotérico, pero... Mira, te voy a contestar muy rápido. Un día te vienes a Madrid y saltas conmigo. No sé si yo voy a tener... Es muy fácil. A ver, tú vas a hacer un tándem. O sea, estás enganchata con un instructor y tú no tienes que hacer nada. Tienes que disfrutar de la caída. Ah, del vuelo. Ya está. Y ahí vas a ver qué se siente. Te diré. Cuando ya tienes no tantos, pero unos cuantos saltos, no tantos, tampoco tantísimos, ya te acostumbres, ya sabes lo que sientes. Entonces ya cambia un poquito la sensación. Porque realmente la sensación no es de caída. Porque a esta velocidad, sea horizontal cuando sales del avión, porque hay una velocidad horizontal que luego poquito a poco se va parando hasta convertirse toda en vertical, hay el aire que te está sujetando. Entonces realmente no tienes la sensación de caer. Sí, un poquito sí, sobre todo en el principio. Pero ya estás como apoyado, como si estás flotando en el agua realmente. Y nada, estás flotando. Lo sientes. Sientes que hay una sujeción. Lo sientes. Entonces ya cuando tienes unos saltos, unos cuantos, ya no es tanto concentrarte en lo que puedes sentir, una sensación nueva que estás caiendo o no. Ya estás pensando en cómo volar, cómo ir allí, cómo jugar con tu compañero. Va pensando en esto. Ya vas a disfrutar de otra manera. Ya verás. Sí, lo harás. Obviamente. Bueno. Ahora me toca a mí. Mira, os voy a hacer unas preguntas para salir de lo técnico, porque lo técnico lo dejamos para mañana, que sería hoy, si están viendo el vídeo hoy, se lo vamos a publicar mañana. Pero que no sea tan técnica. Siento más personales porque yo cojo ideas de muchas preguntas que me llegan. Sea de forma pública, pero también de forma privada. Por ejemplo, a mí me preguntan, Carlos, ¿qué tipo de mujer te gusta? Entonces, te digo, Elena, ¿qué tipo de hombre te gusta? Pues me gusta un tipo de hombre que sea sensible y a la vez sea fuerte, ¿no? De carácter. Y que sea tolerante, sobre todo. Tolerante. Eso para mí es importante. Esa es la diferencia de una respuesta entre una persona adulta y madura como Elena y una chica muy joven, ¿no? Chica joven, alto, con el pelo no sé qué, moreno, rubio, ¿no? Claro, el físico es importante, pero ¿cómo cambian las perspectivas con la edad, eh? Lo que uno quiere, lo que no quiere, ¿no? Por ejemplo, si tú encuentras, por ejemplo, un hombre, como tú dices, sensible, pero fuerte y tolerante, y todas las características que tú deseas en un hombre, pero este hombre físicamente no te gusta. ¿Qué sucede con Elena? Bueno, también el físico atrae, ¿no? Físicamente tiene que tener algo, a lo mejor no es el hombre más guapo del mundo, pero tiene un atractivo especial, porque la belleza es relativa. Claro, entonces, ¿qué es un hombre bello para ti? ¿Cómo es? Un hombre bello, pues que tenga, sea, que tenga sentido del humor, ¿ves? Físicamente. Y además, físicamente lo expresen. Y bueno, sí que me gusta que sea guapo, un poco, sí, atractivo, atractivo. Muy políticamente correcta. Entonces, la misma pregunta a una pareja. Ahora aquí sale el problema. Le voy a meter un poquito de problemas en la pareja. Freddy, sin contar a Angie. Como si Angie no existiera. No existe Angie. No te escucha. No estoy. Angie no existe. ¿Cuál es el tipo de mujer que te gusta? Una mujer que sea, por ejemplo, permeable, con base a las posibilidades que nos acompañan en el día a día. No específicamente como estructurada o muy psicorrígida. Tiene que ser muy... Obviamente me tiene que gustar. Entonces, me gustan las mujeres morenas de cabello muy largo, ¿no? Y ojos muy expresivos. A su vez, que siempre tengamos de qué hablar. Que nunca perdamos la capacidad de sorprendernos. Elena dijo algo muy importante que es la tolerancia. Siempre hay días grises y hay días rosa. Entonces, siempre tener la disponibilidad para ambos contextos energéticos. Y por otro lado, que tenga esa facultad de ser muy tierna también. Ser muy dulce. Y al mismo tiempo tener, como dice Elena, en un punto, el carácter. Eso es vital. Eso. Entonces, ahí está. Muy bien. Y ahora, le toca a Angie. Angie, Freddy no existe. Freddy, puesta parte de la cara, por favor. Vaya, Angie. ¿Qué hombre te gusta a ti? Me gustan los hombres, sobre todo alegres. Como que eso es indispensable para mí. Tienen que ser alegres, románticos, pero también como que tengan esa fuerza de salir adelante de la situación. Es decir, no estoy diciendo que no pueda tener un momento de simplemente de estar deprimido, de caído, sino que tenga como esa capacidad de decir, ok, yo estoy mal, pero voy a hacerlo así, voy a hacerlo así, como que pueda resolver la situación. Como que eso me gusta mucho. Y físicamente, para mí es muy, muy importante la sonrisa, o sea, como que los dientes, la sonrisa, y el humor, o sea, su olor, su aroma. Para mí eso es indispensable. Que si es moreno, que si es blanco, que si es rubio, que si es peli negro, que para mí eso es como que es indiferente. Pero, por supuesto, debe haber una coherencia en como que yo lo vea y diga, oh, está muy interesante. O sea, no soy muy exigente en el sentido de, tiene que ser así, 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 porque soy más bien como flexible. Pero para mí la sonrisa y el aroma es totalmente indispensable. Ahí está. Muy bien. Es que nosotros los hombres pensamos, si la barriga, si el pelo, si lo tenemos, si no lo tenemos, si cómo vestimos, a la mujer le da igual. Es así. Bueno, a casi todas. Sí, sí, yo lo he notado. Es así. Nosotros no sabemos, pensamos, nosotros hombres, no, somos más visivos, físicos, materialistas, ¿no? La mujer tiene que ser con ciertas cuadras. Es un conjunto, sí, sí, es un conjunto, más como, como que debe ser solo así, ¿no? Como que tiene que reunir un conjunto, pero somos más, creo que somos más flexibles. ¿Y eso? Sí, sí, es menos física, la mujer, y más físico, es el hombre, energía masculina, en general. Bueno, nada, nuestra sesión de preguntas y respuestas ha terminado. Mañana va a ser la verdadera, que sería hoy, si están viendo el vídeo, porque lo estamos grabando ayer, que sería hoy, para hoy. O sea, qué lío. Un día de un futuro pasado. 20 de abril a las 16 horas Madrid. Muy bien, lo repito, jueves 20 de abril 2023, 9 de la mañana, hora de Colombia, 4 de la tarde, 16 horas Madrid. Los enlaces para Zoom y para YouTube los tenéis en la descripción de este vídeo y de toda la publicidad que estamos haciendo por ahí, fotos, etcétera. Bueno, ahí está todo. Muy bien, gracias, nos vemos mañana, que sería hoy. Ya me dio mareo. Muy bien.